Con el fin de brindarle flexibilidad presupuestal al Issste, el director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, exhortó a las senadoras y senadores a modificar la ley del organismo para invertir más en mantenimiento, equipamiento e infraestructura médica, pues a pesar de contar con 108 mil millones de pesos, la institución no puede hacer uso de estos debido a la contabilidad hacendaria. Señaló que otro de los obstáculos son las deudas estatales que ascienden a 63 mil millones de pesos. Sin embargo, aseguró que se ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar cada uno de los servicios y se han reforzado las cirugías de alta complejidad, las mínimamente invasivas, oncológicas, robóticas, de trasplantes y neurocirugía. Detalló que aún con la pandemia, el número de quimioterapias y radioterapias aumentó respecto al año anterior y las áreas de oncopediatría y hematopediatría incrementaron su capacidad en 130 y 43% respectivamente. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México Gobierno de México